¿Qué tal? ¿Cómo están? Es miércoles 27 de febrero y hoy hemos tenido un día con unas temperaturas mínimas un poquito más altas, lo habrán notado, si han salido a primeras horas de la mañana a la calle, un poquito más altas de lo normal, lo cual también se agradece. Lo que no aparece, al menos por el momento, es la lluvia y es que estamos teniendo un mes de febrero más seco de lo normal. De cara a comienzos de la semana que viene podríamos hablar de alguna precipitación, pero se lo iremos contando aquí tranquilamente en el tiempo de la 8. Vamos ya con lo que va a acontecer mañana en nuestra provincia. Amaneceremos con cielos poco nubosos e intercalando nubes y claros. Esa nubosidad de tipo alto irá aumentando a medida que vaya transcurriendo las horas del día. En cuanto a las temperaturas, descienden un poquito en comparación con las de hoy. En Villalón de Campos se quedarán, lo habrán visto, con tan solo 15 grados de temperatura máxima, mientras que por el resto de municipios alcanzaremos los 17, 18 o incluso 19 grados en la zona este de la provincia, en Quintanilla de Onésimo. Aquí será, ahí estamos viendo en Campas, pero en cuanto a las temperaturas mínimas, la única zona prácticamente de toda la provincia donde se van a registrar heladas débiles porque van a tener temperaturas mínimas bajo cero. Veíamos ese 1 bajo cero, mientras que, por ejemplo, en Valladolid, en la capital, registrarán 18 grados de máxima y 3 grados de mínima y esos valores positivos por encima de los 0 grados se van a repetir prácticamente por el resto de municipios, prácticamente por toda la provincia, a excepción, como hemos visto, del norte y de la zona este. Será, por tanto, mañana un día tranquilo, soleado, con predominio del sol, eso sí, con esas nubes altas, esas nubes finas que no empañarán el día. Mira, las temperaturas, ¿cómo va a ser los próximos días? Pues van a ir aumentando poquito a poco, parece que de cara al fin de semana vamos a continuar con ese tiempo primaveral y esa característica de las temperaturas mínimas por encima siempre de los 0 grados, con lo cual nos olvidamos de las heladas y de ver esa hierba por la mañana con ese rocío blanco. Bueno, terminamos el tiempo de hoy con las fotografías que nos envían ustedes cada día, nuestro número de WhatsApp y que también hemos recibido, como lo hemos visto, a mediodía. En este caso, pues vemos la fotografía que nos envía Fernando desde Villanueva de San Mancio, aquí, por supuesto, en la provincia de Valladolid. Y ese caudal bastante amplio, aunque esas escasas lluvias están haciendo que los embalses desciendan, a ver si es posible que llegue un poquito de lluvia. Es todo por el momento, disfruten de lo que resta de jornada y hasta mañana. Adiós. ¡Gracias!